La gran problemática que hoy tenemos es que después de cada inclemencia climática, después de cada lluvia y tormenta, automáticamente la línea colectivo 11 no ingresa más al barrio y nos quedamos sin transporte urbano de pasajeros. Hay cientos de personas que tienen que trasladarse al trabajo, al centro de salud, a la escuela, a hacer las actividades diarias y cotidianas, y nosotros quedamos totalmente aislados, tenemos que trasladarnos varias cuadras por el barro para poder abordar un colectivo. Esto se viene repitiendo hace mucho tiempo, inclusive con anterioridad a las inclemencias climáticas, ya los empresarios del transporte a partir de las 21, 30, 22 horas, ya prácticamente han sacado el colectivo del barrio. Bueno, hoy estamos sin colectivo después de casi dos días y medio, casi tres días de la última tormenta. Así que estamos desesperados porque tenemos gente que está enferma, gente con problemas, familias numerosas que tienen que trasladarse con los niños para poder cumplir con sus actividades cotidianas. Nosotros hemos presentado con anterioridad acá en el Distrito Norte, al coordinador zonal, le hemos presentado una serie de inquietudes en la cual contemplaba esta problemática del transporte urbano, que hasta el día de hoy no fue contestada de ninguna forma. No solo le pedíamos el tema que circule con normalidad el transporte, sino le pedíamos el arreglo de las calles, la iluminación también, porque por donde pasa el colectivo está todo oscuro, o están todos rotas las lámparas, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Yo tengo que ir al centro, por ejemplo, al médico, tengo que ir a hacer mis cosas también, y bueno, entonces tengo el problema. Decir que los colectiveros, para mí, yo agradezco mucho porque el nombre de ellos, porque ellos me esperan a veces, saben el problema que tengo, me aguantan a que suban, van despacio en el momento ese. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo tengo que agradecérselo. Pero igual, de todos modos, me tengo que caminar, son 12 cuadras que tengo que ir a tomar el colectivo yo. 6 para tomarlo, para irme, y 6 después de vuelta. Nos falta que corten los lluvios, los arreglos de esta plaza, que vos la ves como está toda hecha pelota. Y tú está igual. Nadie nunca le cambió nada.